Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a otro episodio más de este Darkest Dungeon. Continuamos donde lo dejamos, en el episodio anterior, hemos ya cogido a todos los personajes de aquí, teníamos todo ya hecho, esto fuera, vale, y vamos a ver, a ver que misiones tenemos ahora para hacer. Mira, otro casco de esto, este como digo me gusta, este objeto, está bien. Matos de velocidad, 10 de precisión, o le das a distancia. Sí, este no está mal. El 5% de daño frente a humano. Hacemos una mediana, aprendiz. O vamos a la cara. ¿Cómo lo veis? A ver que personajes podemos llevar. Eso me había que quitárselo en realidad. No sé quién llevaba, este que tenía. Ah, este era el que iba para adelante y atrás, cierto. Usamos otra vez este, el de ir adelante y atrás. Y a quién podríamos poner entonces la segunda posición. ¿A una de estas? No. Es que este tiene que estar... Ah, a un pistolero, ¿no? Quizás, a Dismas. Sí, podríamos llevar a Dismas. A ver, estos dos. Estos dos hemos dicho que este era, ¿no? El que iba adelante y atrás. Sí. Y atrás vamos a poner a... A alguien que cure. ¿Hay alguna que sea mejor en...? Son todas más o menos iguales, ¿no? Vamos a poner esta misma. Vamos a desbloquear las habilidades que creamos. Ordenar por actividad. Aquí. No, le he dado. Ahora. Y vamos a meter a esta. Vamos a ponerle las... Ah, no me dejes. Las curas que creamos. Esta, por ejemplo, claro. Ya lo tenemos. Vale. Y vamos a quitarle... No, esta. Y le ponemos esta cura. Vale. Pues esta ya está. Equipamos a los personajes, como siempre. Este para este. Dismas. Este tiene algo propio. Verdad de aturdimiento. Vamos a ponerse también a este. Por si aturdimos. Este me da igual que se mueva mucho. O va a estar de tal forma el moviéndose solo. Tampoco va a ser un problema. Un segundo. Lo que no sea este, le desbloqueamos. A ver esta que lo he dado a este niño al final. Esta. Esta puede funcionar también. Puede hacer sangrado, en realidad. Lo que no sé si... Si ponerle... Si... Voy a desbloquearle también la de... La del esfuerzo. Que es esta. Y vamos a ponerse la nada más a empezar. Vamos a quitarle esta, por ejemplo. Vamos a ponerle este. Porque el señor tiene un poco de esfuerzo. Así que vamos allá, ¿no? El laberinto. Hemos dicho. Aunque tenemos esto. Ah, ahora acabo de acordar que tenemos esto. Vale, pues quizá vayamos a la cala. Acabo de cambiar de idea. Sí, vamos a la cala mejor. Por este, que no está mal, ¿no? O nos vamos a por los cinco. Es que no sé, las cinco escrituras son buenas también. Y necesitamos las escrituras ahora. Pero este objeto para los... Cuerpo a cuerpo está muy bien. Ah, venga, vamos aquí. Da igual. Vamos a la cala. Sí. Vamos a la cala. Compremos tres palas. Cuatro palas, incluso. Vamos a llevar seis antorchas. Quiero medicinarles. Agua bendita. Yo creo que en la cala agua bendita... No recuerdo. Vamos a llevar comida. Doce. Vendas. Unas vendas, por si acaso. Venga. Y vamos bien así. Vamos a empezar. A ver cómo se nos da esto. Aquí en la cala también podemos encontrar otro objeto. De los que digo que estoy buscando para Reinold. Para quitarle el rago negativo. Yo sigo en mis trece de quitarle la cleptomanía de una forma eficiente. Que no nos cueste demasiado. A ver si lo consiguiésemos. Aquí tenemos que buscar... Creo que es una especie de coral o algo así. A ver. Explorar el 90% de las alas. Vale, mira. Bueno, para empezar ya hemos hecho una patrulla. Ahí tenemos dos combates seguidos. Pues nada, habrá que ir por aquí. Vamos a hacer... Esta está vacía. Quizás subamos y hagamos... Sí, podemos pasar desde aquí. Vale. Vaya. Este ya decide abrirlo. Bueno, es algo positivo. Invulnerable, creo que... Sí, invulnerable. Esto que era... Más 10% de resistencia a la infección. Bueno. Vale. Ahora vemos otra patrulla aquí. No. Continuamos hacia arriba. A ver si podemos hacer una patrulla en la siguiente. Esta, esta, esta. Un coral. Por fin. Vamos a ver. Tengo solamente cleptómanos. Correcto. Perfecto. Perfecto. Pues nos ha salido bien. Ya hemos conseguido quitarle el raco de cleptómanos y... Relativamente barato. Bien, bien. ¿Quién tiene más? 70, 90, 80... Vamos a quitártelo contigo. Vamos a asegurar un poco. Vamos a poner aquí luz. A ver si conseguimos hacer otra patrulla. Al entrar. Y vemos si hay algo ahí. No. Bueno, ya que estamos, vamos para acá. Una trampa. Que me he comido. 12 rondas. 12 rondas. Vale. Esto sobre como una pala, creo. Ah, no. Lo que no he cogido son llaves. Se me ha olvidado coger llaves, es verdad. Pues aquí hay un cofre, va. Se me ha olvidado coger llaves. Qué raro. Llave siempre suelo coger. Siendo... Sea la misión que sea suelo coger llaves. Esto hace más daño, ¿no? Uf, mucho daño. A ver si conseguimos quitarnos del medio eso cuanto antes. O al menos aturdirlo. A ver si me dejan. Vamos a quitarle precisión, ¿no? Sí. A ver si falla su golpe. Vaya, le toca a ella antes. Y hemorragia. Vamos a darle a este. Un juicio y te puedes curar de más, no sé. Vale. Te curas de tres. Hacemos esto. A ver si lo matamos. Perfecto. Perfecto. ¿Qué te hacía? No veo con las letras. Más 5% de protección menos uno de velocidad. ¿Qué hacemos? ¿Lo ponemos a alguien? Sí, estaría bien, ¿no? Pero aquí, venga, aquí, venga. Este quizá. No sé la misma, venga. Sí, está bien así. Aquí no sabemos lo que hay, así que vamos a poner una antorcha. Posibleo combate. Vale, combate. Uf. Este combate es peligroso. Tienen al gordo este que ha matado cuanto antes. Tienen a este que cura y bufa a los demás. Y tienen al hombre pez. Que ya hemos visto en videos anteriores que hace muchísimo daño. Así que vamos a empezar bajándoles a todos. ¡Ay! La que no le he puesto a este es la de... Siempre se me olvida algo, ¿eh? ¡Qué mal! No le he puesto a este hombre el de que haga más porcentaje de mermas. Y esta está bastante chunga ya. Vamos a hacer que ataque. Muy mal, muy mal. La cala creo que es de los sitios más difíciles que hay, ¿eh? Es duro la cala, de duro. Es la última mamorra que he metido en el juego. Bueno, sin contar a la Darkestuño. Claro, la última fue esa en realidad, pero... Esto fue, digamos, la última jugable antes del final del juego. Recura. Vale, ha fallado, bien. Esta vamos a curarle ya, porque... Ya no podemos depender de que quede, que está fallando mucho. Intentamos a turbir este cuando tiene un 10%. Vamos a intentar turbirle a este, sí. Que es el que más daño hace ahora mismo. Y nos quitamos eso. Y aquí puede sangrar mucha resistencia a la hemorragia. Y aquí también. Un tiro. Vale. Perfecto. La cosa es eso. Y que ir dándose personas de poco a poco. Yo creo que el daño de área en este juego es peor que el daño de... De un solo objetivo. Un solo objetivo creo que es más importante. Aunque bueno, a veces sí que merece la pena. Si son a lo mejor personas como arañitas o cosas así que... Sean pequeñitas, tengan poca vida, sí que merece la pena. Bien, una curación crítica. Un tiro. En realidad... Bueno, vamos a darle a este mismo. Si tenemos suerte y sangra... Perfecto. Pues está muerto, ¿no? Sí. Hemos tenido suerte. Y este de aturdimiento, ¿cómo anda? Mal. Vale. Creo que podemos ya manejar esto bien. Un poco más de fuerza a Rhinol. Que tiene que estar contento, ya no es cleptómono. Vale. Y esto es para el maestro canino. Que no tenemos todavía, ni modo. Pues nada, sigamos por acá. A ver si hay suerte en alguno de estos combates. Nota una llave. Y podemos abrir el cofre que tenemos ahí. Que se me ha olvidado la llave completamente. Comida se ha cogido, ¿verdad? Sí. A ver si también se ha olvidado la comida. Dos combates seguidos y un cubrio. Vamos a poner luz al máximo. Vamos a cambiarlo de sitio. Vale. Vale. Voy a intentar sangrarlo. Nada. No he dicho nada. Aturdir. A esta. Estaría bien. Estaría bien conseguirlo. Vale. Quizá el hombre pez debería... Bueno, no. No sé. Los dos son peligrosos. Cada uno a su modo. Uno con el estrés y otro con el daño. Vaya. Parece que se lo ha tomado en serio. El hombre pez este. Vamos a ver. Aturdirmos al hombre pez. Sí. Vale. Y ahora... Otro turno. Volvemos de nuevo a intentar sangrar estos dos. Hacerle hemorragia. Vale. Ahora sí que vendría a venir un ataque en área. Como veis, ya están tocados casi todos. Entonces... Suponiendo que hubiesen. Que no ha sido el caso. Un juicio aquí. A ver si lo rematamos. Perfecto. Ahora se ha dado. Ah, qué mal. Tengo que curar a este. No me había acordado que estaba tan mal. Posiblemente era coma después del combate con él. Porque... Se me ha olvidado que tenemos que curarle. Vale. Vale, vamos a comer un poco con este. Vale, suficiente. Vamos a quedarnos con dos activaciones de la comida, por si acaso. Luz estamos bien. Al 100. Aquí... Uf, las medusas no son peligrosas. Además, lo malo es que aturden. A ver si no me aturde. Vale. Antes lo digo, antes lo hace. Este del hemorragio también tiene mucha resistencia del hemorragio. Pues nada. Vamos a... Hacer el ataque de movernos de sitio. Para que fallen los ataques, si es posible. Bien. No sé si ha sido gracias a eso, pero bueno. Creo que sí. Ataque de pistola a los tres. Sí, porque... Voy a hacerlo porque las medusas tienen poca vida. Entonces a lo mejor con una acusación ferviente. Perfecto. Me salió muy bien. Justo lo que quería. Y ahora este no puede darle, ¿verdad? O sí con esto. Sí puede darle. ¿Es a los tres primeros? Sí, a los tres primeros. Bueno. Vaya. Fallo. Él también. Con lo cual ahora puedo tranquilamente irle pegando justo con esto, ¿no? Lo mismo sí. Y voy a hacer una curación en grupo. Estamos todos... De uno. A este ritmo... A este paso vamos. Nos curamos. Curación de estrés. Sí. Dime que voy yo antes. No. Bueno. No ha sido muy grave. Puede haber sido peor. ¿Sabes qué? Yo prefiero... Voy a intentar no matarle. Porque quiero intentar a ver si me va acá el turno de la curandera antes. Eso es. Eso es. Justo. Perfecto. Perfecto. Ahora, por favor, mátalo. No me falles. Vale. Muy bien. Ahora ya el curio. Ya este nos roba. Los 50 de hora. Aquí otro combate. No sé si darle a luz como vamos de antorcha. Dos de antorchas. No, vamos bien de luz. Yo creo que sí. Bueno, pues entremos así. Combate y no tenemos llave. Bueno, no sé que nos den una llave justa. Ah, pero no. Este quizá no tenga llave. No lo recuerdo. Uf. Este combate... Y encima lo evaden todos. No sé... Este hombre pez es muy peligroso ahora. Con el daño incrementado. Hay que intentar... Hay que intentar actuar antes que él y aturdirlo. No vamos a poder aturdirlo. Venga, dame el turno antes, por favor. No. Buah, nueve de daño. Colación ferviente. No lo matas. Ahora, por favor, que no lo curen. No me digas que vayas a curarlo. Vale. Con este voy a gastar el ataque fuerte aquí. Porque quiero matar a este sí o sí. Vale. Ya nos hemos quitado los dos que hacen más daño. Ahora son los que generan estrés el problema. Pero bueno, la verdad que el daño de vida está muy regular. Así que... Limpiamos calabres. Vale. Falla el ataque de estrés. Este no ha fallado. Aquí vamos a salir con más estrés. Pero bueno, por lo menos vamos a curarlo un poquillo mientras podamos. Este puede... ¿Tiene hemorragia? Sí. Ah, pero no muere. Ah, de hecho, claro. Vamos a ir curando un estrés con este. No me acordaba. Claro. Entonces tenemos curación de estrés y curación de vida. Así que... Bien. Y nos cargamos de mal cadáver de antes. Más estrés. Espero poder curarme. Pero sí, tenemos hemorragia. Bueno. Otra cura. Y rematamos, ¿no? Vale. ¿Esto qué es? 20% de resistencia a la infección. No me gusta mucho. Lo abrimos. ¿Con quién? Con esta. Caja fuerte abierta. Bien, bien. Al final no hemos necesitado llaves. Bien. Y una buena cantidad de oro, hombre. 2500. Es un vale 500, ¿no? Sí. Bueno, pues ya no sabemos lo que hay. Vamos a continuar. 75 de luz. Está bien todavía. Aquí, esto creo que era con algo bendita. Pero no tenemos, ¿no? No, algo bendita no. Era con antiveneno. Sí. Contaminada. Tétano. Tenemos ya muchas cosas que quitarle. De hecho, tenía desbloqueada la segunda sala, no lo recuerdo. Quizás es hora de desbloquearla. Porque nos están dando muchas enfermedades que queremos quitar. Ni combate, ni tampoco patrulla. La verdad es que podríamos haber hecho patrulla. Teníamos la antrocha muy alta. Esto también creo que es con... Si no me equivoco, con... ¡Oh, qué de cosas! Un 20% de resistencia a las mermas, menos 2 de evasión. Esto no es muy bueno, pero por hacer hueco... Por hacer hueco es mejor ponersele a alguien, ¿no? Sí, por poder coger otra cosa. Antorchas ya no nos quedan. Vamos a encenderla y cogemos esto. Vale. Vale. Esta es la última... No sé si esta es la última sala o la siguiente. No sé... No, quizás... Sí, nos haga falta una más, creo yo. No lo veo justo, pero bueno. Vamos a cambiar de sitio para que esta... Se vaya para atrás del todo. Creo que sí, que está bien la idea. Bien. Justo eso nos hace falta, muy bien. Lo que pasa es que está aquí delante del todo. Yo no sé si este tiene un ataque exilio adelante, no lo recuerdo. Quizás... Ah, y a Dismak no le desbloquea de habilidades, es cierto. Dismak podría haber puesto otra cosa mejor. Creo que me hace falta moverme, porque me hace falta que esta cure. Y en esta posición... Sí. Voy a usar este turno entero para moverme. Y ahora ya empezamos normal. Necesito curarme. Necesito curarme. De grupo, de dos. Vale. Bueno, podría haber sido peor. No, 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 no. Vale, evasión. Ah, este tiene la protección. Vale. Pues nada, un tajo aquí. Le mete hemorragia, muy bien. Y voy a intentar rematar. No muere, pero con la hemorragia sí. A no ser que le cure... Vale. No sé por tener tanta velocidad. Ah, tres a los dos. Esto ya ha sido un golpe más serio. Vamos a intentar meterle sangra a este, que creo que tiene menos resistencia a la hemorragia, ¿no? No, mucho menos. Un poquito menos. Y vamos a intentar autodid a este de aquí. Vale. Curamos aquí, por supuesto. Es el que está peor. Nuevo turno. Otra vez, estrés. Curamos, estrés. Una curación de grupo ahora, ¿no? Le toca primero aquí. Vale. Aquí fuera. Vale. Y una curación de grupo buena. De uno. Bueno. Bastante bajita. De hecho, voy a hacer un juicio. Porque si le doy... Qué mal. Debo decir que si le doy, él no actuaba. Bueno, a ver si... Al menos no actúa. Bueno, no me he curado, pero al menos no ha actuado él. El agua, el agua bendita. Aún no he usado ninguna pala. Sí. Vamos a... Voy a darle mi gran torcha, claro. Patrulla, bien. Un último combate nos queda. Aquí, precisamente. Ay, no le he dado la vuelta. No le he dado la vuelta a estos dos. Vamos a hacer esto. Sí. Para hacer el siguiente turno es el golpe fuerte. Bien. Perfecto. Vale. Voy a intentar aturdir a esta para que no nos meta a estrés. Ya que estamos terminando la mazmorra. De vida creo que no vamos mal. No vamos tampoco perfecto, pero... Ah, mira. Aquí hay una cosa de esta para quitar un rato. Bien, bien. Bien. Resiste. Este desde aquí no puede hacer nada. Bueno. Ya lo he cambiado de silo. O sea que dije, se me había olvidado antes. Les sangrados están todos... Este, este quizás sea... Pues nada, vamos a darle a este a ver si le sangramos. Lo resiste. Vamos a hacer el golpe fuerte aquí. Se queda uno de vida. Dame turno antes. Dame turno antes. Vale. Vale. ¿Ya no nos estresa? Y ahora voy a intentar curar un poco de estrés con el... Con ese... Bueno, primero vamos a rematar a esta. Y vamos ahora a curar estrés. Aquí. Muy bien, evade. De hecho, no sé si intentar... Esto no puede pegarle aquí. Vamos a intentar aguantarle un poco. Para seguir curándonos estrés. Resiste el aturdimiento. Está dos de vida ya, eh. No queda mucho más. 30. Y este tiene 44. Seguramente a ella la hallaremos al bar. Quizás que este... Si conseguimos quitarle un poco más... No necesitamos llevarle a ningún lado. Vamos a aguantar hasta turno 5. En el turno 5 ya le rematamos. ¿Qué? No. Creo que eso significa que no da... Efectivamente, no da estrés. Vaya, pues no ha salido tan bien como queríamos. Bueno, vamos a... Lo dejamos con 15 estrés. Yo creo que con 15 estrés es manejable. Y esta gente... No, está tampoco... Vamos a darle ya. Bueno, vendas ya las vamos a necesitar, ¿no? Vale, por fuera. A ver. Rascos negativos. ¿Qué rago queremos quitarle? Alguien escaso. Este... Me gustaría quitársela. Sí, tiene alguno frente a impío. Sí, posiblemente le intenta quitarle... Sí, vamos a intentar quitarle al bufón. Que además tiene uno agravado. Sí, conseguimos quitárselo mucho mejor. Y si no... Bueno, el otro un poco está mal de quitarle. Cargo de conciencia. Perfecto, le hemos quitado el agravado. Muy bien. Pues nada, dos agravados menos que nos llevamos de esta mamorra. Y aquí hay una trampa. Si conseguimos arribar un poco más de estrés con alguien... 80... ¿Estamos con este? Vaya, hombre. Pues nada. Posible... Nos ha quedado casi en 30 ya de estrés. Bueno, pues ya está, ¿no? Vámonos. O seguimos. A ver. ¿Cómo vamos de objetos y demás? Vamos a acercarnos. A ver qué hay. Venga. No vamos mal del todo. Porque no tenemos una antorcha. Pero bueno, tenemos palas. Tenemos... Y los medicinales. A lo mejor no encontramos aquí algo por el camino. Que nos probamos a abrir también. Estamos también ganando un poco de estrés por hacer esto. A ver si hay algo aquí que merezca la pena. Hambre. Vale, ya no nos queda comida. Tampoco podemos avanzar mucho más ya. Cien de oro. Vamos a entrar. Nada. Pues nada, nos vamos. Cien de oro más hemos cogido. Ha cambiado un poco de estrés. No sé. Claro, cierto. Y este objeto que lo querían. Bueno, está bien. Uno diez mil de oro. Está bien. Pocos emblemas. Eso sí. O sea, pocas escrituras. Dos solo. Bueno, pero hemos subido... Bueno, ya estos dos son nivel dos. Ya estos dos los puedo llevar... Al boss cuando salga. Por debajo del 50%. Esta es regular porque... Claro, el mismo cura esfuerzo. Entonces... No me gusta mucho eso. Ah, mira. Ya se ha desbloqueado esto. Subreviviente y carro nómada. Carro nómada... Es un sitio donde nos van a ir apareciendo objetos para comprar. Lo que pasa es que son siempre muy caros. O sea, este... La verdad es que son bastante caros. No merece la pena incluso casi ni mirarlos al principio. Se pueden ir bajando el precio, el coste, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Pero... Como digo, no merece la pena. Y este aquí es sobreviviente es para las habilidades de acampada. De momento no hemos hecho ninguna mamorra intermedia, pero cuando... Como comenté, las mamorras intermedias y en las grandes... No, grandes no se llama. Bueno, las mamorras intermedias y en las otras, las que no son las de las cortas... Largas, quizás. Se puede acampar. Entonces, cuando acampas, tú puedes usar ciertas habilidades que son las habilidades de acampada... Que se desbloquean aquí. Y eso. Ahí puedes ponerle nuevas habilidades. Vamos a... Antes que nada... Ah, bueno. Cierto. Había una que tenía mucho estrés. Que no pudimos la otra vez poner... Esta de aquí. Vamos a ponerla ya antes de que se me olvide. Y también quería... Aquí en el sanatorio quería desbloquear la segunda celda, ¿no? Vale. 10 y 6. Vamos a quedar casi sin bustos. Bueno, no sé si hacerlo. Me lo voy a pensar mejor. Sí, me lo voy a pensar. Ya en el siguiente vídeo veremos si lo hago o no lo hago. Pues, bueno. Lo dicho, voy a dejar aquí el vídeo. Muchísimas gracias a todos los que me habéis acompañado en este día de hoy. Ha sido una mazmorra productiva, creo yo. Por lo menos porque hemos quitado dos rasgos agravados. Uno de ellos que queríamos quitar con bastante fuerza, el de cleptómano. Lo hemos conseguido ya por fin. Ya no tenemos a Reynor, que es un cleptómano. Y, aunque ahora ha cogido otro, pero bueno, este no es tan grave. Y tenemos quitado también otro grabado de nuestro bufón. Y nada, lo dicho. Muchísimas gracias, como estaba diciendo. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!